Música Hola chicos de Miradas Habaneras, bienvenidos a otro video Pues hoy estaré mostrándole un blog con los chicos de Tupiquete Cubano Pues estaremos grabando videos para el canal y les voy a mostrar como es el proceso Así que si te interesa, quédate Mi nombre es Evelyn, si no me conoces te dejo por aquí abajo todas mis redes sociales para que me sigas Así que, comenzamos Música 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 Bueno caballeros les cuento, tuve que salir de la casa Pasó una 174 repleta de personas, no lo pude coger Y tuve que caminar hasta Acosti 10 de Octubre, por todo Santa Catarina 10 de Octubre Hasta que pude coger un carro Que me cobró 20 pesos Hasta el Vedado Cuando los carros no me hacen a 15 Bueno, pues si uno dice 5 pesos más uno, 5 pesos más sí Pero en fin, ya llegué Estoy en el Vedado, ya voy a encontrarme con esta gente Y que sea lo que Dios quiera Nos vemos Música Estoy sufriendo porque miren el café bombón No lo pedí Por hacerme la tacaña Y el frappuccino de Maite, Maite saluda Y yo no pedí eso ¿Por qué yo no pedí eso? Aquí está mi café con leche Música 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 Es que todos los cruces que se ven están metidos en la avenida Vamos para la mesa No, no, no Ahora vamos para Otro café Bueno Vamos para otro café Ahí estamos Viendo a ser locos Miren a Niro Que yo no sé lo que parece Niro Miren a Claudia Lo que parece Así es salir con tu piquete Para que lo sepan Dinos algo Maite La gente está loca Aquí todo el mundo está arrebatado Caballero Miren caballero Lo mejor de lo mejor El canal de Maite está buenísimo Y yo quiero En un futuro muy próximo Hacer una colaboración con ella Porque es artista Y voz que yo Aunque ella es de la plástica Y yo sí de la música Pero todo el arte Es lo mismo Así que Quieren que ir a seguirla por allá Y nada Es también miembro de tu piquete Y por eso estamos todos juntos aquí Pasándola lo grande Y viendo los locos estos filmando Esto no es fácil No es fácil Y ya está Bueno Ahora estamos en el Topoli Que queda Esto es ¿Qué dirección es de esto? 23 y 6 Estamos en el Topoli Que esto es de comida iraní Entonces Vamos a pedir unos cosas aquí A ver qué volar Miren la cara Del esposo De Maite En plan de ¿Qué como primero? Gracias Gracias Ya salimos del café Virgo Virgo Café Como se llame Y ya nos vamos para la casa La hemos pasado súper bien Hemos tomado cafecito rico Y nada Les voy a dejar las direcciones De los lugares Por allá abajo Para que sepan Este último Estaba súper barato todo Y estaba riquísimo Creo que fue el que más me gustó Aunque voy a llevar a mi esposo Al primer lugar que fuimos Que fue el Café Y a este Al Topoli no A mí no me gusta la hierba Lo dejo ahí Bueno Comer hierba Y nada Si les gustó el video Porfa Denle like Suscríbanse Si no lo han hecho Les voy a dejar las redes sociales De todos los chicos De Tupiquete Por aquí En el cajón también No olviden que los quiero Mucho, mucho, mucho Chao Raised Me No 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 El 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 Del